Digamos dos, una declaración, pero sí es un simulacro, viendo que estamos tan débiles, viendo que no hay respuesta, pueden hacer una invasión perfectamente, como acaban de hacer, y lógicamente un avance del ejército marroquí, sin respuesta del ejército español y con un presidente a pruebas, pues es evidente que esto nos pone en una situación crítica, ¿no? Lo que tenemos que hacer, sí, tienes razón, lo que tenemos que hacer es leer la prensa interna marroquí, no leer la prensa internacional. Si nosotros leemos la prensa interna, están haciendo exactamente lo mismo que ocurrió en el 75, con otros medios, evidentemente, informativos, para prever o prevenir una imagen social y política en el interior de Marruecos, que tiene un problema demográfico muy grave. No olvidemos que más del 58% de la población marroquí tiene menos de 35 años. Eso es algo muy importante desde el punto de vista de la natalidad. Y lo que hacen es lo mismo, es decir, publicar en redes sociales, publicar en periódicos como Kifache, Adbir, Rue 20, el canal de televisión Chufet 20, Chuf TV, publicar imágenes manipuladas y transversadas, en las que la policía, el ejército español, trata mal a los inmigrantes y eso lo venden a su mercado interior para que en el futuro, cuando se les solicite, entre comillas, hacer una nueva marcha verde, las tropas, pero también la ciudadanía, apoyen el régimen y lo hagan. ¿Cuál es el problema? Que si tú respondes militarmente, estás creando un conflicto directo, que fue lo mismo que pasó en el Sáhara español, que no respondimos. Y cuando no hay una respuesta, hay un avance, un avance mediático, un avance político, que se está preparando ahora, pero que será dentro de, pongamos un ejemplo, un par de años. La presión aumentará y si no modificamos la forma de actuar, si no interactuamos en esa zona gris que llamamos la inteligencia, asimetrías, influencias, decepción, quinta columnismo, pues entonces perderemos de nuevo y pasado mañana los tenemos en Toledo.